Muy buenas a todos amigos, aquí Danke de vuelta con un nuevo video para el canal, otra vez de Dunday la Survivor, como no Esta vez vamos a hablar sobre un tema que mucha gente yo creo tiene dudas, no sabe como este, se desespera Y es algo tan fácil como, lo están viendo en el título no, por eso entraron al video, es como obtener experiencia para los deberes Como obtener libritos de experiencia, que son, a ver, estos, son estos libritos de experiencia Como ven ahorita mismo, yo no tengo muchos, tengo muy poquito porque he mejorado algunos héroes Así que vamos a ver como obtener experiencia, primero hay dos libros de experiencias que son Bueno, lo ya voy a mostrar ahorita, son los libros de experiencias que te dan para algunos héroes que no tengo ninguno No tengo ninguno, ah bueno aquí tengo, te dan especialmente para algunos héroes Por aquí para, no me acuerdo el nombre de Cintia, creo que sí, Cintia Te lo dan para Liam, te lo dan para Jaden, te lo dan para Maxine O sea, te lo dan especialmente para ellos y solo vas a poder subir a ellos con esos libros de experiencias Como vamos a ver ahorita, vengo acá y tengo libros de experiencias para él Voy a ponerlo aquí con Maxine y tengo 126 libros de mil, así que vamos a subirla un nivel y puedo subir un nivel más Y ya, ya lo subiera o subiera y vamos a ver como conseguir por ejemplo para Charlie aquí Con esto ya no tengo para él, simplemente tengo los genéricos, los que puedo usar para cualquiera Vamos a ver como conseguir más La primera opción es matar zombies La opción más sencilla es matar zombies No voy a matar zombies porque no tengo mis marchas recolectando Pero les voy a mostrar lo que da un zombie normalmente Jaden, matar con Jaden que es un cazador de zombies Que da un poco más de experiencia, da 1599 por matar a un espiador Que son estos de los del jueguito aquí Pero vamos a ver por ejemplo contra un zombie de verdad de nivel 16 Da casi 2000 de experiencia por zombie matado Eso está mejor, ¿no? Son 2000 de experiencia cada que mate a un zombie Aquí, bueno aquí cambia porque era Liam Pero así nos van a estar dando 2000 de experiencia por cada zombie asesinado Te parecerá poco, te parecerá mucho Pero es que la verdad el juego es así Aquí por un zombie de nivel 18 dan 1800 Te parecerá mucho, te parecerá poco Eso depende de vos La verdad es que este es un juego lento Por matar con Jaden a un zombie nivel 18 dan 2200 de experiencias cada que lo matás Así que ahí ya vos ves Esta es la principal manera de conseguir De llegar a conseguir experiencia Esto ya es experiencia en bruto, ¿no? No te lo dan en libros Es experiencia directa que va para tus héroes Así que la experiencia te la van a dar al héroe con el que vos mates al zombie Luego, otra forma de conseguir ya libros de experiencia Es matar colmenas Este, cuando matas colmenas te van a dar Depende a lo, a como Este, que tanto daño hizo tus tropas a la colmena Te van a dar más o menos manuales de batalla Por aquí te dicen que te van a dar 9000 Pero te pueden dar más o menos libros de batalla Esa es otra forma de conseguir Pero la forma en la que vamos a conseguir muchos libros de experiencia de forma bestial Es venir a esa campaña Y venir a esa aventura del virus No, fallé Aquí no Aventura del virus Z Este de acá Y aquí yo tengo el nivel 42 En mi campaña Y me van a dar Cierta cantidad de experiencia cada 5 minutos Y se acumula hasta 24 horas Aquí va a estar acumulado 24 horas Y el pedido urgente Son algunos libros de experiencia que podemos pedir gratis una vez al día Y podemos seguir pidiendo por 50 gemas Pero no es recomendable esto, es perder gemas porque sí Así que esta es la forma en la que vamos a conseguir una experiencia Esta es la forma en la que vamos a subir a los héroes de forma rápida De forma rápida entre comillas Porque este juego es un juego lento No vamos a subir a los héroes de forma rapidísima No esperen que a la semana tengan un héroe maxiado Tal vez cuando ya lleven un año jugando 6 meses, 6, 7, 8, muchos meses jugando Ya van a poder maxiar a sus héroes de forma más rápida Pero al principio no, al principio cuesta Cuesta mejorar a los héroes Así que esta es la manera más rápida Mientras más ustedes tengan mejorado a sus héroes Más rápido van a poder avanzar en estos capítulos Y más experiencia van a poder obtener al día Una forma que he visto de cómo obtener experiencia Que la verdad no me parece Lo he visto en ciertos canales de YouTube Que igual suben contenido de Doomsday Pero no, la verdad no lo recomiendo Lo he visto en algunos canales No voy a decirle nombre a los canales por respeto Tal vez están equivocados Han ido aquí a arena de la perdición Y dijeron que compremos manuales de batalla No No hay que comprar manuales de batalla No, 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 no hay que comprar manuales de batalla Luego voy a hacer una guía de qué comprar Aquí en la tienda Pero les aseguro que lo que no hay que comprar es esto No hay que comprar manuales de batalla Ninguno, ninguno, ninguno No hay que comprar nada Son carísimos y apenas 5 por 20 Es muy poca experiencia por gastar 10.000 de estas cosas Cuando lo vamos a estar guardando Para comprar más de estas cositas No hay que comprar nada Hay que comprar todo lo de acero Todas estas cosas No compren estas cosas No, no, no Esa no es la manera de subir a tu jefe Ya les dije La manera más fácil de subir a tu jefe Es matando zombies La siguiente manera es Haciendo colmenas Mientras colmena de más nivel Más recompensa Así que hagan las colmenas que ustedes tengan Disponible A mí se van a habilitar las colmenas de nivel 3 De manera Seguidamente Dentro de 3 horas Llegan las colmenas de nivel 3 Y eso es lo que tienen que hacer amigos Llegar a hacer estas colmenas No irse por otras cosas También avanzar en el modo campaña Es lo mejor que van a comprar De la mejor manera También aquí obtienen Algunos libros para Lian Lo van a ir subiendo a Lian tranquilamente Así van a ir obteniéndolo amigos No compren en otros lados No compren con gemas Por favor Creo que en las tiendas VIP Hay libros Hay libros de experiencia No compren esto He visto también a gente Que gasta sus gemas en esto No, no compren esto Van a estar perdiendo gemas Al pedo Porque esto no Les hace Les retrasa la cuenta En vez de aumentarle Ahí van a estar perdiendo Mucho, muchas gemas Que son totalmente innecesarias También por estar haciendo Por estar recogiendo cajitas De los eventos A ver si tengo suerte Aquí Mira, por estar haciendo el evento Algunos eventos No van a dar manuales de batalla Que se van juntando Será poco Pero se van juntando Y así hay que estar La verdad Juntando y juntando Y juntando Y cuando tengamos un héroe Le metemos todo Esa es la forma de conseguir Manuales de batalla La verdad No hay manera más rápida No existe manera Milagrosa Que en una semana Dos semanas Vas a tener un héroe maxiado A menos que metas plata Si vas a meter plata Por ejemplo Acá hay un paquete Te dan una No es la mayor cantidad Que he visto Pero La verdad es que Te va a dar un impulso Para subir a tus héroes Así que no No la caguen amigos Estén tranquilos No gasten gemas En 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 comprar manuales de batalla No compren Manuales de batalla En la arena En la perdición Si no saben que comprar Pronto les traeré un video De que comprar Así que bueno Eso es todo Por este video Nos vemos amigos Y Que la pasen Super Si les gustó Suscríbanse Y dale en like Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!